¿Qué es la capacitación de líquidos residuales? Los sistemas, los diferentes sistemas que hay de tratamientos de aguas residuales. Bueno, chicas, cuéntanos un poquito de qué se trata, cómo se va a desarrollar esta capacitación. La capacitación va a tener un nivel apto para todo público, sin mucha complejidad técnica, basado en lo que dice la ordenanza, se va a explicar el funcionamiento de los sistemas de tratamiento y algunos aspectos constructivos. ¿Difícil es poder hacerlo? No, hay que tener en cuenta algunos aspectos del suelo, que puede explicar mejor Sabrina. Tener en cuenta bien los sistemas, las medidas que tenga el espacio que tiene que tener para que se dé el tratamiento y que no haya vertidos a la vía pública, que es un problema muy grande que tenemos acá en Carlos Paz. ¿Es algo necesario para que la gente aprenda? Totalmente, totalmente tenemos muchos problemas de vertidos acá, de pozos mal construidos en lugares incorrectos, muchos vertidos a la vía pública que terminan llegando de alguna forma al lago y terminan contribuyendo al problema de eutrofización. Sabrina, bueno, recién mencionaba tu colega que tiene que ver un poco con el tamaño, ¿no? La dimensión. Contanos un poco de qué se trata. No, bueno, las dimensiones seguramente las vamos a contar en la capacitación, están todas establecidas en la ordenanza municipal, todos los aspectos constructivos de distancia a las edificaciones, a pozos de agua, de colección de agua, si justo ahí hay. Y nada, principalmente lo que dice Lara, es muy importante porque es otra importancia en cuanto al saneamiento del lago, es como un input muy importante a tener en cuenta. Gracias.